y buenas hoy os voy a enseñar como tocar en pistolas estas de balines estos balines de no se ve cuantos milímetros como ven, su pistola, esta es así, la vista para el cuadro, que era verdad para mi ejemplar, para mi es muy fácil, utilizar esto, esto de aquí arriba esto, esta parte, si la retiramos, yo como lo, o no, esto es un demonio yo, ahí se le pita ay, ay, ya se le pite, ya se le pite, ahora les voy a enseñar como tocar una pistola de estas así yo creo que ya lo dije, mécil bueno, primero, pues, vamos a, retirar, este, este, lo dejo para atrás y lo subimos sin que se te rompa, obvio, o también lo que puedes hacer, mira, si te pegas, si lo puedes disparar y lo voy a salir así, ten cuidado porque te puedes machucar y vele en feo bueno, creo que lo tenemos en feo, vamos a volver a unir esto ahora, dejamos todo esto acatado en un versito que no se lo lleva y este es resuelto, vamos a estirar una, dos y tres no mucho o sea, no si, yo les recomiendo que no lo muevan mucho porque se les puede o sea, se les puede así o sea, así bueno ahora, vamos a volver a ponerlo aquí ahí, ahora como ya lo el resuelto del estiramos va a ser mucho más difícil ponerlo ahí está ya lo puse ahora agregamos una bolita ponemos y vamos a ir y bueno va a ser una demostración a ver como dispara con mi tres bolitas y vean esto no sé si se le pasa así que voy a agarrar cópulo y lo voy a disparar a ver a ver no sé si por ahí se ve cañón a ver ahí va una, dos si vieron dispara muy fuerte bueno este ha sido el tutorial de hoy voy a intentar que cada semana hagamos un tutorial cada semana un tutorial nuevo en el canal así que suscribanse si no se los quieren per... ya la cagué suscribanse si no se los quieren perder y bueno ahora nada más falta ponerle cada vez esto ya está tu pistola está picada y y pa bueno como ya dije el tutorial de hoy y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.